Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar un artículo imprescindible para poder disfrutar de un entrenamiento de ciclismo sin tener que salir a la calle. Te vamos a enseñar los 7 mejores rodillos para bicicleta de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el FitZoo Fitness Road 10. Empezamos fuerte con el rodillo de bicicleta más vendido de todo Amazon, un modelo muy completo, funcional y con un precio muy competitivo que tiene todo lo que puedes necesitar de un artículo así. Es apto para ruedas de entre 26 y 29 pulgadas, plegable para que lo puedas guardar con una mayor facilidad en tu hogar, y con 6 grados de resistencia regulables para simular los diferentes terrenos por los que puedes ir, aumentando así la intensidad de tu entrenamiento. Asimismo, incluye un control remoto de resistencia para que puedas ir cambiando entre sus niveles desde la propia bici, evitando que debas bajarte para ajustarlo, y un mecanismo de desenganche que te facilitará mucho la tarea de sacar la bici del aparato. Si nos fijamos en sus valoraciones, estas son excelentes, pues con más de un 90% de opiniones positivas, ha destacado sobre todo por su facilidad de montaje, de plegar, lo funcional que es para ejercitarse y su impresionante relación calidad-precio. Sin lugar a dudas, uno de los mejores modelos que podrás comprar en la actualidad. El número 2, el CXWX-CMT04. ¿Cansado de las limitaciones que el clima impone en tus sesiones de entrenamiento al aire libre? Con este innovador rodillo para bicicleta, podrás entrenar en cualquier momento y lugar, sin preocuparte por las condiciones meteorológicas. Como lo oyes. Estamos hablando de uno de los modelos más completos que hay, cosa que podrás comprobar en cuanto conozcas sus características. Cuenta con 6 ajustes de velocidad para satisfacer las necesidades de tu entrenamiento, está equipado con 4 ajustes de equilibrio para reducir la vibración y garantizar una experiencia más cómoda, y es capaz de soportar hasta 150 kilos, más que suficiente para poder entrenar una persona junto a su bici. Por otro lado, al estar fabricado con acero macizo, su durabilidad es excelente, y su diseño de fácil montaje te permitirá ponerte a entrenar sin tener que pasar por un proceso arduo y aburrido para tenerlo listo. Por si fuera poco, su compatibilidad también es excelente, pues podrás poner ruedas de entre 26 y 29 pulgadas, que son los diámetros más comunes en el mundo del ciclismo. Sencillamente, increíble. El número 3, el HONCOMES 5661. Es el turno del rodillo para bici más barato que te vamos a mostrar en esta lista, un modelo de muy buena calidad pese a su reducido precio. Por menos de 50 euros, podrás disfrutar de un rodillo magnético de entrenamiento perfecto para utilizarlo todos los días que te apetezca, resistente y plegable. Dispone de 5 velocidades para realizar diferentes intensidades de entrenamiento, unas medidas no demasiado grandes para que puedas encontrar un lugar donde colocarlo, y su fabricación es muy resistente, así que podrás usarlo durante muchos años. Además, cuenta con unos pies de goma para conseguir una mayor estabilidad, cosa que necesitarás para que no se resbale en el suelo de tu casa. No dejes pasar la oportunidad y aprovecha esta ganga. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el Elite Novo Force. ¿Eres un apasionado del ciclismo que busca la mejor solución para entrenar en interiores? En ese caso, este rodillo es la herramienta perfecta para hacer realidad tus sueños ciclistas sin importar el clima. Imagina tener la libertad de entrenar en la comodidad de tu hogar, mientras llueve, nieva o hace demasiado calor afuera. El Elite Novo Force te permite hacer precisamente eso, brindándote una experiencia de ciclismo de primera clase sin salir de casa. Ciclista ofrece una resistencia ajustable en 8 niveles, lo que significa que puedes personalizar tu entrenamiento para adaptarlo a tus objetivos específicos. Su compatibilidad con una amplia gama de tamaños de rueda garantiza que se adapte perfectamente a tu bicicleta, y lo que es aún mejor, su diseño compacto y plegable facilita su almacenamiento cuando no está en uso, lo que lo convierte en una opción práctica para ciclistas con espacio limitado. Además, su estructura robusta y estable garantiza que puedas entrenar con total seguridad y confianza. No más preocupaciones por resbalones o deslizamientos mientras te esfuerzas al máximo. ¿Aún no estás convencido? Piensa en todas las oportunidades de entrenamiento que ganarás al tener un rodillo de calidad como este en tu arsenal de ciclismo. Cómpralo ahora. El número 5, el Trevoland Aps ajustable. Deja atrás las excusas y mantén tu entrenamiento en bicicleta en marcha durante todo el año con este excepcional rodillo para bicicleta. Con características de vanguardia y una fácil configuración, este dispositivo te permitirá entrenar en interiores como nunca antes lo habías hecho. Dispone de características muy útiles como un pedal antideslizante, una fabricación silenciosa y eficiente, y un rodamiento cónico con baja fricción para tener una verdadera sensación de conducción. Asimismo, su diseño reduce el desgaste de los neumáticos de la bicicleta, y dispone de un pedal de desgaste antideslizante para facilitar la subida y bajada a la bicicleta. Un modelo de 10. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, el Feedback es por Omnium. Entramos en la recta final del vídeo para ver un modelo que sí o sí debíamos incluir, la solución perfecta para aquellos que desean llevar su entrenamiento a cualquier lugar sin comprometer la calidad y la eficacia. Lo primero que notarás sobre el Omnium es su diseño liviano y compacto, lo que facilita su transporte a eventos, competiciones o simplemente para entrenar en diferentes lugares. Nunca más te preocupes por perderte una sesión de entrenamiento debido a la falta de equipo adecuado. Utiliza resistencia magnética progresiva, lo que significa que se ajusta automáticamente a medida que aumenta tu velocidad, proporcionando una experiencia de ciclismo realista y desafiante, ideal para mejorar tu resistencia, velocidad y habilidades en la bicicleta. Por otro lado, con su montaje rápido y sin herramientas, el Omnium es perfecto para calentamientos antes de las carreras o para aquellos días en los que simplemente no tienes tiempo para una salida al aire libre. Además, su diseño de soporte de horquilla delantera y rodillo trasero garantiza una experiencia de conducción estable y segura. Evidentemente, antes de comprar un artículo como este debes estar muy seguro, y para ello no hay nada mejor que mirar sus reseñas en Amazon. En ellas se pueden leer cosas como que es muy buen rodillo, perfecto para llevarlo contigo a cualquier lugar, y que pese a que es un poco caro, merece completamente la pena. Wow. El número 7, el Hong Kong S-A0. Finalizamos esta lista repitiendo de marca con otro modelo de Hong Kong que no hemos podido evitar incluir, pues es perfecto para ti si estás buscando un rodillo para bicicleta que combine la comodidad, la eficacia y la tecnología. Este rodillo de entrenamiento plano te proporcionará la sensación de viajar al aire libre, convirtiéndose en una excelente manera de mejorar tu equilibrio y manejo con tu bicicleta, fortalecer tus músculos y mantenerte en forma. Dispone de ajuste universal para adaptarse a la mayoría de bicicletas, cuenta con 3 rodillos de acero inoxidable con un equilibrado dinámico y rodamientos de bolas de rodillos sellados, y su cinturón de nylon es muy duradero, silencioso y consistente. Sin lugar a dudas, no podríamos haber acabado este vídeo con un modelo mejor. Estos son los 7 mejores rodillos para bicicleta de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.